Tengo un sentimiento que si te lo cuento es sacrio Mis letras reluzcan aunque la crítica sea mucha Ya no sé por qué sigo en la lucha buscando un cambio Si ya no hay personas que razonan y escuchan Quiero dejarme llevar en el papel en forma de barco Pero también tratar de que salga buena escritura a diario Pero solo con el afán de ver la hoja en blanco Escribo y escribo porque es necesario Los raperos de hoy en día tienen decadencia de letras Y otros por no rapear bien venden su alma al diablo El hip hop nos dio una vida a cambio de la nuestra Los que también son poetas entenderán de lo que hablo Buena escritura es lo que ahorita se aproxima Esta canción es pa' la tinta que en mi sangre se combina Gastado en los buenos y malos momentos Te aliento cuando vio nacer mis mejores rimas El talento y el flow lo elevo con hermanos alcanzo la gloria Tú haces papeles secundarios nunca como el prota Corazón y el cerebro, dos órganos que se odian Pero cuando pongo el beat no les queda de otra Al no escribir me siento como en un manicomio La noche se acumuló letras pero también insomnio A ti quería escribirte puras frases de amor Pero salieron impuras frases de odio Escribe, esa voz siempre lo repite Y si no escribo solo entro en crisis Pero escribir no soy yo quien lo decide Es la inspiración y si ella no está es muy difícil Yo quiero ser rapero y no de los que aparentan De los que lucen por sus letras y no por su vestimenta Y aunque mi madre ya lo aceptó y mi padre aún no acepta Yo no cuento cuentos para pagar las cuentas Sigo siendo el mismo aunque no parezca Y si acepto tengo más de lo que merezca Sigo teniendo menos de lo que se ofrezca Pero al menos tengo razones para que crezca La felicidad de la inspiración es la tristeza del ser Eso en cada canción mía lo pueden ver No me llamo Alfonso Elric pero creenme Mi alma está sellada en esta armadura de piel El mundo sigue creyendo que el dinero es poder Yo sigo creyendo que el poder se obtiene al saber Ricos con dinero que no saben qué hacer Pobres con un libro que la pasan muy bien Inspiración, ¿dónde estás cuando te busco? Si tú no estás tampoco está mi estado de ánimo Cuando te encuentro solo estás unos minutos Entonces me corresponde aprovecharte al máximo Encontré vida al morir Con mi febril mente que no piensa en otra cosa Que no sé escribir Si me preguntas yo no sé nada Pero también lo sé todo Escribiendo en beat cerdo Sacando letras del lodo Escribe, esta voz siempre lo repite Y si no escribo solo entro en crisis Pero escribir no soy yo quien lo decide Es la inspiración y que ella no está Es muy difícil Escribe, esta voz siempre lo repite Y si no escribo solo entro en crisis Pero escribir no soy yo quien lo decide Es la inspiración y que ella no está Es muy difícil En un barco de papel Sin saber a dónde voy Lleno de aforismos que saqué el día de hoy Ya no me complace llenarme a mí mismo Quiero llenar a otra gente Para que ellos entiendan lo que soy Voy a paso firme, lento y seguro No acelero Yo sé en qué siguen que no Malgastar mi tintero La verdad sé que el rapero hace al rap Pero también entiendo más Que fue el rap quien nos hizo primero